Bueno, por eso ya, con el segundo refuerzo, en esta oportunidad, analizamos entonces lo que era el paro legal en los artículos 245 y 246. Bueno, al igual que en el caso de los trabajadores, pudiese ser que un movimiento sea declarado ilegal, vamos a ver que de igual manera, en el paro, si el patrón no cumple condenar los requisitos que establece la ley, un paro puede ser declarado ilegal, y si es declarado ilegal, y el patrón no, de todos modos, para esta labor, y vamos a ver también que tiene algunas consecuencias. Vámonos entonces al artículo 250, jóvenes, artículo 250. Y aquí nos establecen el 250. Es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo el acto malicioso del patrón que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Ya sabemos que tiene que haber un ánimo pacifista del patrón para para hacer labores, que tuvo que haber aportado la etapa de contribución y que tuvo que haber dado con un mes de anticipación el ánimo a los trabajadores de mi cliente obligado. Si el juez no logra determinar que se ha cumplido con estos tres extremos, va a determinar entonces que el paro es ilegal. De igual manera, dice que cualquier acto malicioso contra los trabajadores será, de igual manera, reconocido como un paro ilegal. Ahora veamos en el 251 las consecuencias de paralizar las labores en institución o empresa, aun cuando el paro ha sido declarado ilegal. Entonces establece el 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrón o patronos lo realizan, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por debilados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. Entonces, recuérdense que cuando el patrón quiere ir a un paro, tiene que dar un aviso con 30 días de alteración y durante este tiempo establece que los trabajadores pueden dar por finalizada la relación de trabajo sin responsabilidad de su paro. ¿Se acuerdan? Entonces, una de las consecuencias de que el paro sea declarado ilegal y el trabajador o el patrón lo realice de todas maneras el paro es que le habilita a peor trabajadores que vieron por terminada su relación de trabajo a pedir su reinstalación en su lugar de trabajo. De igual manera establece el número de trabajo, lo que acabamos de leer, que permite a los trabajadores que en los 30 días siguientes de paralizar las labores puedan dar por terminada su relación de trabajo solicitando la indemnización y las prestaciones correspondientes. Entonces, son las consecuencias que tiene el patrón de paralizar las labores aun cuando el paro ha sido declarado ilegal. B. Hace incurrir al patrón la obligación de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidas. Es decir, si el patrón paraliza las labores por 3 días, por 5 días, por 10 días, impidiéndole a los trabajadores entrar a las instalaciones de la institución de empresa para aumentar sus servicios, va a estar de todas maneras obligado a pagarle todos los días en los que los trabajadores no pudieron cumplir con su trabajo por causas ajenas a ellos, siendo imputable entonces esta paralización al patrón. Lo repito, segunda consecuencia, tiene que pagarle a los trabajadores los salarios correspondientes a los días que no se elaboró en virtud que no es culpa de los trabajadores. Y, literal C, dice, da lugar en cada caso la imposición de una muerta según la gravedad de la falta y el número de los trabajadores afectadas por esta, sin prejuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que llegue a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Y, en este artículo 251, analizamos las consecuencias. El patrón puede tener, repito, en dado caso, el juez respectivo declare que el paro es ilegal y de todas maneras, el patrón no decida llevar a cabo la paralización de la institución o de la empresa. ¿Vamos a ver hasta ahí, comuna hora? Bueno, entonces, ahora veamos. Como ya estamos hablando de paralizar labores, estamos hablando de que puede haber una huelga o paro. Vamos a ver al artículo 243. Vamos al artículo 243. Y vamos a leer hasta la literatura A. El artículo 243, a ver, no podrá llegar a la realización de la primera huelga A por los trabajadores de la empresa de transporte, mientras se mueran en viaje y no hayan terminado esto. Entonces, veamos que el Código de Trabajo nos da algunas pautas de qué tipo de trabajadores no pueden volar en determinadas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Lo que acabamos de leer es, los trabajadores que correspondan a empresas de transporte van a poder realizar huelgas, sí y solo sí, cuando hayan finalizado la entrega de la carga o el viaje que tengan pendiente. Por ejemplo, supongamos que una empresa de transporte empieza hoy una huelga, pero resulta que hay un camión allá en Puerto Santo Tomás de Castillo con un contenedor de los equipos de sonido o alimentos perecederos. Trae crema, trae cualquier comestible que corre el riesgo de plantearse por el transcurso de los días. Este trabajador va a poderse unir a la huelga de su empresa siempre y cuando haya finalizado por su viaje. Entonces, los empleados de las empresas de transporte sí pueden colgar, si pueden sumarse a una huelga, la única condición que tienen es que no se pueden encontrar en medio del tratado de una carga. Si el trabajador de la empresa de transporte, repito, se encuentra realizando alguna carga, no puede colgar. Tiene que forzosamente terminar el viaje que tiene encomendado previo a su AMPA. Podría que ser su derecho de colgar. Vamos a la mitad del B. Literal B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo público. Y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, anotado, telecomunicaciones y planos de procesamiento y distribución de agua para servicios de las poblaciones. Mientras no se proporcionan el personal necesario para evitarles y sustentan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economías públicas. Entonces, en esta literal B, el código es puntual. Al detallarnos qué tipo de trabajadores para poder ejercer su derecho a la huelga, primero tiene que establecer un número de trabajadores mínimo que garantice el cumplimiento o la prestación del servicio. Si alguien trabaja en hospitales, dice, aseo público, telecomunicaciones, distribución de agua, dice, para poder volar siempre y cuando se proporcione el personal necesario para evitar que la falta de este servicio cause un fuerte daño a la seguridad o a la salud. Al igual que en el primer caso, tenemos que entender que la regla general, digamos, es que si puede estallar la huelga, únicamente lo que tienen que hacer es establecer un servicio mínimo, perdón, un número mínimo de trabajadores que garanticen el cumplimiento del servicio. Es decir, que eso nos lo haga a continuación la ley. Solo veamos la literal C y de una vez establece que para llevar la círculo de orden, literal C. La literal C nos establece las fuerzas de seguridad del Estado. Ojo que aquí no hay excepción a la regla. Aquí de una vez establece no pueden ir a la huelga las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí no hay excepción a la regla. Del análisis de las tres literales que llevamos, tenemos que tener entonces la claridad que las fuerzas de seguridad del Estado no pueden volar. Ellos forzosamente van a tener que acudir al arbitraje como lo vamos a ver más adelante. Y sigamos analizando el artículo. Vamos a ver el resto del artículo. Entonces termino. Cuando se trate de alguno de estos servicios, se está refiriendo a la literal B. Ojo que se está refiriendo a la literal B. Dice, cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere al artículo 394, es decir, previo a pronunciarse sobre la legalidad o la inegalidad de la huelga, y sólo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia, que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Aparte de acuerdo entre las partes, los turnos de emergencia serán fijados por decisión del tribunal, dentro de las 24 horas de fracasada a aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate. En los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión como oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma aún, cuando la huelga no concierne a un servicio esencial y según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Entonces, ¿qué debemos entender jóvenes? Lo que nos está estableciendo el código es, si quien quiere estallar la huelga son trabajadores de las empresas de, repito, clínicas, hospitales, limpieza, telecomunicaciones, servicio de agua, el juez establece acá, previo a pronunciarse y resolver sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Dice que va a notificar a ambas partes, patrones y trabajadores, y 24 horas después de haber hecho las notificaciones los va a citar a una reunión o a una audiencia, en la que les va a pedir que se pongan de acuerdo en fijar un número mínimo de trabajadores para que no haya una merma en los servicios dependiendo de la empresa que se trate. En esa audiencia deberían patrón y trabajador llegar a un acuerdo a cuál es el mínimo de trabajadores que se necesita para que no mermen los servicios. Ahora establece el código que acabamos de leer que si fracasa la conciliación en esa audiencia, entonces el juez de oficio establece acá, dentro de las 24 horas siguientes, debe pronunciarse acerca de cuál es la cantidad de trabajadores y en qué turnos deben elaborar estos trabajadores para mantener el servicio, ¿sí? Sin que viernes o afecte entonces la seguridad o la salud de la población. Y vean que de una vez el código establece que ese mínimo se fijará entre el 20 o el 30% de los trabajadores de la empresa. ¿Este mínimo de trabajadores lo vitamina o lo que sucede? Pues no el trabaja. Por eso les digo, aquí hay dos días. Lo primero es, cuando se quiere estallar una vuelta y es de un servicio, pero está detallado aquí en la literal B, lo primero que hace el juez es notificar a las partes y en 24 horas manda llamar a los trabajadores y al patrón para que ambos se pongan de acuerdo en cuál debe ser el número mínimo de trabajadores para mantener el servicio. Si esa audiencia fracasa, esa conciliación no se pone de acuerdo, ya es el juez el que decide qué cantidad de trabajadores son los que deben mantener los trabajadores y que esos trabajadores no pueden ser menos del 20 o del 30% de los trabajadores de la empresa. Y creo que de igual manera que este artículo faculta al juez, si se ve con la facilidad de esta vez, dice que el tribunal competente tiene la facultad para que si es una empresa distinta a la numeración dada, pero que a su consideración por la cantidad de días o por la repercusión o la calidad del servicio que brinda, considera que debe fijarse un número mínimo de trabajadores, el juez también lo puede realizar aún, repito, cuando no sea uno de los servicios mencionados en este número. ¿Sí? Vamos, ahí queda claro este artículo. Recapitulando ese entonces, nos establece quiénes no pueden ir a la huelga, los que trabajan en empresas de transporte mientras no hayan entregado su cargo. Dos, aquellos que presten servicios de telecomunicaciones, distribución de agua, electricidad, salud, higiene, mientras no se fije un número mínimo de trabajadores que continúen con el servicio. Y acabamos, debe que el juez, en primer lugar, convoca a padrón y trabajadores para que ellos de común acuerdo fiquen el número de trabajadores y que si esa audiencia fracasa, el juez debe determinar qué número de trabajadores se van a obtener, brindando el servicio que no puede ser menor al 20 o 30% de los trabajadores de la empresa. Y finalmente, la literatura C nos establece que los trabajadores de las fuerzas del Estado, no, fuerzas de seguridad del Estado, no pueden ascibir a la huelga. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos bien ahí? Bueno, vamos bien. ¿Por qué? Si no, la mano llega a un acuerdo, se va a ajustar a un 30% de los trabajadores. Exacto. Si no hay ningún acuerdo, ya el juez tiene la obligación de fijar el, y la ley de establecer no puede ser menos de 20 o 30% de los trabajadores de la empresa. Gracias. Bueno, vamos ahora. Veamos la ley de sindicalización y regulación de jueves a los trabajadores del Estado. Decreto 71, guión 86. ¿Alguien te va a importar ya? ¿Qué tal? Voy a ayudar a ir leyendo la literatura D de la artículo 4. ¿Cuál es? Artículo 4, literatura D, hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y de la ciudad pública. ¿Tú ves que hay? ¿Aquí? ¿Para los fines de establecimiento de la Constitución? ¿Qué te puede ayudar ahí? ¿Qué te puede ayudar? Artículo 4, literatura D, literatura D. Para los fines de los establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. Hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo públicos, servicios telefónicos de aeronavegación, telegráficos y de correo, administración de justicia y sus instituciones auxiliares, transporte urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo. Servicios de suministro de agua a la población y de producción de transportación y distribución de energía eléctrica, de combustibles en general y servicios de seguridad pública. Una vez adoptados los procedimientos de conciliación, sin arribar a arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social, en los que participen como parte de los trabajadores que presten servicios públicos esenciales, deben someterse al arbitraje obligatorio previsto en el capítulo tercero, título duodécimo del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Entonces, jóvenes, vean, aquí encontramos lo que es básicamente una limitación al derecho de huelga de los trabajadores del Estado. Recuérdese que, de confundida con la Constitución Política de la República, lo vimos en la clase pasada, recuerdo artículo 114, 116, donde se establecía que los trabajadores del Estado tienen derecho a la huelga, pero la ley específica de la materia va a regularlo relativo a esto. Entonces, como son trabajadores del Estado, nos tenemos que basar por la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Ahora, el Código de Trabajo ya nos mencionó quiénes no podían ir a la huelga y entonces vamos descifrando que para el sector privado tiene una mayor garantía de derecho de huelga, porque los casos que acabamos de ver, los de empresas de transporte, mientras no terminen su carga, terminan la carga, pueden huelgar. Los servicios de hospitales, clínicas del sector privado, entonces, si nos damos cuenta, sí pueden acudir a la huelga, únicamente tienen que mantener un número mínimo de trabajadores. Entonces, ahora, cuando vamos a esta ley, vean lo que acabamos de leer en el último extracto, y es donde nos dice, en la literal T, dice, una vez agotados los procedimientos de conciliación, si va a llevar arreglo o convenio, la resolución de todos los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadores que presten servicios públicos esenciales, deben someterse al arbitraje obligatorio y establecen el arbitraje. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad. Entonces, en el Estado hay una limitación mayor, porque establece, somos también trabajadores del Estado, que presten un servicio esencial, no puede estallar la huelga. Tiene que acudir obligatoriamente al arbitraje para solucionar el conflicto. ¿Y quiénes son los trabajadores que prestan servicios esenciales? La ley no lo describen. Y si se dan cuenta, dice, hospitales, puestos de salud, higiene, servicios telefónicos, navegación, telegráfico, correo, administración de justicia, transporte público, extraurbano, municipal, servicios de suministro de agua, producción, generación, transportación, energía eléctrica, servicios de seguridad pública. Es una gama mayor la que abarga esta ley que considera servicio esencial, en el que de una vez limita el ejercicio del derecho de la huelga. Tomemos un ejemplo sencillo. Repito, el Código de Trabajo establece, señores de los hospitales pueden ir a la huelga, pero primero se ponen de acuerdo los patrón y trabajadores para mantener un mínimo de trabajadores que presten servicio. Si no se ponen de acuerdo, el juez va a fijar entre el 20 y el 30 por ciento total de los trabajadores para que continúen con el servicio. Verso lo que establece la ley de sindicalización, que establece, si usted brinda un servicio público esencial, si usted es un hospital, es un servicio público esencial, usted no puede ejercitar su derecho de huelga. Usted tiene que ir a solventar su conflicto, a la arbitraria y la propia ley que abrimos, enumerar toda la cantidad de servicios que consideran esenciales, que son un gran número de servicios que no están contemplados en el Código de Trabajo. Pero digamos, básicamente, hay una diferenciación, ¿sí?, entre el derecho que tienen regulados los trabajadores del sector privado versus los derechos que tienen regulados el sector público. Que esto se acuerda, se suma a lo que vimos anteriormente, en cuanto a que esta ley establece que los grupos cualitados del Estado deben forzosamente aportar la vía directa. ¿Sí?, les impone una obligación previa de negociar por 30 días con el patrono, a diferencia de lo que sucede con los grupos cualitados del sector privado. ¿Queda clara esta diferenciación entre el derecho de huelga del sector privado y las limitaciones que esta ley, el decreto 71 y el 82, le impone a los trabajadores del Estado? ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora entonces cuál es el procedimiento, ¿sí?, cuál es el procedimiento para poder estallar la huelga. Vamos al artículo 395. Artículo 395. Si no viene arrejo o no se viene el descrito compromiso para arritraje, los trabajadores los harán de un plazo de 20 días para declarar la huelga, calificada y legal, juntados a partir del momento en que se notifique la resolución de la sala, confirmando el pronunciamiento de coche. Pasados de términos sin arrejo declarado, deben acudir al arritraje obligatorio, igual leña al arritraje para los patrones. Pero el plazo para decretar el paro es de tres días y se comisará con tarde desde el descrito de mes a que se refiere al artículo 246. Bueno. Entonces, jóvenes, en este punto, a ver, ¿ya fracasó la conciliación? ¿Sí? Ya vimos que una vez fracasada la conciliación, existe un plazo de 24 horas para que cualquiera de los delegados le solicite, pues, que se pronuncie sobre la penalidad o la generalidad del movimiento. Si es trabajador, es un plazo sobre el paro. Bueno, ya vimos qué requisitos deben llenar tanto la huelga como el paro y recordamos que este trámite de la solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad o la legalidad del movimiento era la vía incidental. Aprendimos también que una vez que el juez se pronuncia sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, esa resolución sube de oficio en consulta a la sala de la Corte de Administraciones de Trabajo y Previsión Social, la que de conformidad con la ley debe emitir el pronunciamiento respectivo entre las 48 horas siguientes. Bueno, a partir de que se notifica la resolución de la sala en donde declara la legalidad del movimiento, ¿sí?, vamos a hablar en el caso de la huelga, cuando el juez, perdón, cuando la sala, ya notifica que la huelga sea declarado legal, establece la ley entonces que los trabajadores tienen un plazo de 20 días para estallar la huelga. Recuérdense que estamos dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, es decir, todos los días y horas son hábiles. Entonces, a partir de ese momento, los trabajadores tienen 20 días para poder estallar la huelga. Establece la ley que, si se vencen los 20 días, si se vencen los 20 días y los trabajadores no estallaron la huelga, el día 21 los trabajadores perdieron su derecho de poder estallar la huelga y tienen que obligatoriamente acudir, establece la ley al arbitraje. ¿Sí? Repito, una vez que la sala confirma, ¿sí?, que la huelga ha sido declarada legal, a partir de esa notificación los trabajadores tienen 20 días para estallar la huelga. Recordemos que, veamos el artículo 222, 322, literal F, literal F. Entonces, los establecen en el 222, literal F, donde estamos hablando de las atribuciones de la Asamblea General, establece decidir el ir o no ir a la huelga una vez declarada legal o justa, en su caso, por el tribunal competente. Entonces, estamos hablando acá de que debería ser un mero trámite, porque recordemos que ya el juez constató, cuando declaró la legalidad, que la mitad más uno de los trabajadores apoyan la huelga. Entonces, es un mero formalismo, en el caso de los sindicatos, durante esos 20 días, convocar a la Asamblea General, notificarles que la huelga ha sido declarada legal, y entonces la Asamblea decidir, efectivamente, iniciar con la suspensión de la huelga. Es decir, empiezan a huelgar cuando el juez les ha dado la autorización a través de declarar la huelga legal, y recordemos que, si en 20 días no hace curso de declarar la huelga, pierden su derecho y tienen que acudir obligatoriamente al arbitrario. Por el otro lado, con los patronos, es distinto. A los patronos, la ley establece que el plazo que tiene para gestar o para declararse en paro, son solo tres días, a partir de que la sala le notifica que se confirma que el paro es legal. El patrón tiene tres días para efectuar el paro, y de igual manera, si en esos tres días no paralizan las labores, también va a tener que acudir obligatoriamente al arbitraje. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Vamos bien hasta ahí. Bueno, sigamos lectura. 3196. Artículo 396. Entonces, vean jóvenes, ahorita estamos ya en un momento entonces donde la huelga ya estalló, o el patrono ya hizo uso de su derecho de paro. ¿Sí? Colocándonos de lado de los trabajadores, la huelga ya estalló, dentro de los 20 días se ha ido a acuerdo con los trabajadores, y efectivamente paralizan labores. Entonces, si se dan cuenta, el artículo que acabamos de leer dice, a partir de ese momento, cualquier delegado puede pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento, o el diálogo térmico. Y el juez ya se pronunció sobre la legalidad o la ilegalidad, y ya determinó que la huelga era legal. Por eso los trabajadores están colgando. A partir de que estalle la huelga, repito, la ley deja abierto, ¿sí? Para que en cualquier momento, cualquier delegado pueda pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Veamos que la ley no establece un plazo. No dice dentro de los 5 días, dentro de 10, dentro de 15 días. Aquí la ley le deja absoluta libertad a los trabajadores que están colgando o al patrón o que esté en paro, para que le pida al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Y es acá donde viene realmente la fuerza, lo que les he dicho, el plazo de fuerza de los trabajadores. El motivo de la huelga es evidentemente que el trabajador pueda presionar al patrón para arribar a un acuerdo. Entonces, el trabajador tiene la libertad que le da la ley para estar en huelga un día, tres días, siete días, once días, etc. Lo que continúe es necesario para hacerle fuerza al patrón, repito, y obligarlo a realizar una negociación. Entonces, la ley no establece un plazo, jóvenes, dentro del cual se deba solicitar al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Esto ya es una decisión discrecional de aquel que está realizando el movimiento en el caso de los trabajadores de la huelga y en el caso del patrón, el paro. Ahora bien, a partir de que cualquier trabajador le solicita al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento, la ley establece que esto lo va a realizar el juez, se va a pronunciar sobre la justicia o la injusticia del movimiento dentro de los quince días siguientes de que se le ha solicitado que se pronuncie sobre tal extremo. Y veamos entonces que la ley le da quince días al juez, quince días al juez, para que se pronuncie en virtud de lo siguiente. Dice, para el efecto, podrá pedir las pruebas que considere necesarias. En este caso, en este momento, el juez le puede solicitar a los trabajadores toda la documentación que le estime necesaria, su petición, estado de condiciones sociales, número de trabajadores, etc. Le puede pedir al patrón, su balance general, su estado de cuenta, su nómina, planilla del ICC. Veamos que la ley establece que se puede, dice que el juez puede recabar, si lo estima por todo, dictamen técnico económico del Ministerio del Trabajo y previsión social, que además está obligado, dice, a rendirlo en diez días. Sí, recuérdense que el juez tiene quince días para resolver. Entonces, si le solicita un dictamen técnico económico en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿quién tiene obligación de contestarlo en un plazo máximo de diez días? Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que, a partir del momento en que cualquier delegado le solicita al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del movimiento, aquí es donde el juez de primera instancia de trabajo y previsión social va a entrar a analizar el fondo del conflicto y lo va a resolver. Recuérdense a aquella combinación que vimos, recuérdense que cuando se plantea el conflicto conoce el juez unipersonal de trabajo y previsión social. Cuando vamos a la conciliación, ya se integra el tribunal, y si la conciliación fracasa, regresa al conocimiento otra vez el juez unipersonal. Unipersonal, el que va a decidir sobre la justicia o la injusticia de la huelga, sobre la justicia o la injusticia del paro, es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, y durante estos quince días, a veces que la ley le otorga, él se va a encargar de recabar toda la prueba, o por lo que las partes le aprueben, y en esos quince días va a tomar una decisión sobre a quién le asiste la razón dentro del movimiento. Y va a calificar si le pidieron un 10% de aumento, si es factible o no, ¿qué va a pedir para el efecto? Lo que les decía, está donde cuenta, las nóminas para ver la cantidad de trabajadores, el impacto financiero, etc. Si están pidiendo una guardería, puede ser que pida una inspección ocular al lugar de trabajo, puede pedir los planos, o la distribución de la lista de planificación, etc. En esta etapa el juez tiene que documentar todo lo que las partes le puedan aportar, o lo que él pueda solicitar, a efecto de tomar una decisión final que le ponga fin al conflicto. ¿Dudas o consultas? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, entonces llegamos a la parte final del conflicto, que es precisamente que el juez tiene que pronunciar ya acerca de a quién le asiste la razón. En este momento, el juez va a evaluar las pruebas que recabó durante estos 15 días. Adicional, recuérdense que también el juez de primera instancia de trabajo, previsión social, ya integró el tribunal de conciliación. El juez no es ajeno a este conflicto, no es que lo esté conociendo hasta ahorita, sino que recordemos que el juez ya estuvo en el tribunal de conciliación, ya conoce el proyecto de pacto, o el pliego de previsiones, ya se reunió por separado con el grupo de trabajadores, ya se reunió por separado por el patrón, y que incluso, como es su facultad, como tribunal de conciliación, puede ser que incluso se haya reunido una circunstancia con cada delegado. Entonces, a este momento, repito, no le es desconocido el proceso, lo único que va a hacer es recabar las pruebas necesarias, que le haga falta a su juicio, o valorar la que las partes le aprueben, y tomar una decisión. Entonces, acá es ahora, repito, donde se va a pronunciar sobre la justicia o la justicia del movimiento. Básicamente, tenemos que ver si es los trabajadores, si son los trabajadores quienes están realizando la huelga y le piden que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga, si el juez considera que la razón le asiste a los trabajadores, va a declarar que la huelga es justa, y que por ende es consecuentemente viable que el juez, perdón, que el patrón acceda a sus peticiones. Por el contrario, si el juez analiza de las pruebas que la huelga no fue justa, es decir, que no era imputable al patrón, que las peticiones de los trabajadores iban por encima de lo que el patrón puede ofrecer, la huelga va a ser declarada injusta y va a tener consecuencias para los trabajadores. En el otro sentido, si es el patrón el que está ordenando y le pide al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia del paro, si el juez considera que las causas que llevaron al patrón o a suspenderla a la juez en la institución o empresa, es validera porque efectivamente se estaba defendiendo económicamente frente a abusos de los trabajadores va a declarar que el paro es justo y eso va a tener consecuencias para los trabajadores e interfavorable para el patrón. Caso contrario, si el juez determina que no eran justificadas las causas del patrón para paralizar las labores, vamos a ver cómo ello va a tener consecuencias para el propio patrón si se declara injusto el movimiento. Entonces, veamos ahora puntualmente cuáles son las consecuencias de cada una de las situaciones que acabamos de ver. vamos al artículo 242. Artículo 242. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por el cumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o el párrafo colectivo de condiciones de trabajo o por las actividades multiplicadas accederán es el íntimo o aclarar las mejores económicas que los trabajadores cuidan y que el patrón esté en posibilidad de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de esos motivos. Si la huelga se declara injusta los tribunales de trabajo y de decisión social deben condenar al patrón o al cabo de los salarios correspondientes a los días en los que ellos hayan votado. Los trabajadores por la naturaleza de sus funciones deben elaborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salar el domingo y si la huelga se declara injusta a los trabajadores que hayan votado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y los que vienen elaborados no tendrán derecho a salario o todos. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta aquí están ya las consecuencias de la resolución final que el juez ha emitido dentro del conflicto colectivo de carácter económico y social. Dice que la huelga va a ser justa cuando los hechos que la motivan sean imputables al patrón por incumplimiento de convenios por incumplimiento de contratos de trabajo por incumplimiento de pactos o por la negativa injustificados a controlar mejoras económicas que le pidan los trabajadores que es lo que yo les decía. En este punto el juez va a analizar a ver, los trabajadores piden un aumento del 10% de salario y yo como juez estoy analizando las ganancias anuales de la empresa o el presupuesto de la institución y luego determinar que efectivamente hay condiciones para aumentar el salario de los trabajadores sin hermar el capital de la empresa o el presupuesto de la institución voy a declarar como juez que la huelga es justa porque estoy evidenciando que efectivamente procedía a la UNED si estoy viendo que los trabajadores están solicitando dos días más de vacaciones y como juez veo que el personal es suficiente que realmente los pedidos de los trabajadores no coinciden entre sí y dos días de vacaciones más para los trabajadores no van a hacer que la empresa tenga un desgaste o tenga una verna en su servicio versus que el trabajador sí puede recuperar más energías y trabajar de mejor manera etcétera, etcétera, etcétera si como juez por lo mejor efectivamente repito esa negativa del patrón es impuntada y es injustificada porque determiné que sí tiene la capacidad económica o social para cumplir con las prevenciones del trabajador la huelga de esa se va a declarar justa establece el último párrafo que es injusta la huelga cuando no concluye ninguno de esos motivos en caso contrario no hay que darle muchas cuentas si como juez veo que los trabajadores realizaron una huelga porque estaban pidiendo un aumento del 10% de salario pero yo voy a analizar otra vez el balance general de los estados financieros o el presupuesto anual de la institución me doy cuenta que es materialmente imposible aumentar el salario me doy cuenta que entonces no era inquietable al patrón los trabajadores están haciendo una apreciación que está fuera de las posibilidades del patrón y tenemos que recordar que el derecho de trabajo es conciliatorio entre el capital y el trabajo si el patrón no tiene las posibilidades no lo puede obligar a que acceda a las mejoras otra vez el ejemplo que usaba si veo que los trabajadores están pidiendo 5 días más hábiles de vacaciones pero determino como es que la empresa o la institución tienen el personal mínimo el estrictamente necesario para brindar un servicio y que aumentar las vacaciones de los trabajadores va a conllevar una merma en la prestación del servicio la creación de bienes que afecta a la población entonces me voy a dar cuenta que la propuesta de los trabajadores era realmente irrealizable no es culpa del patrón porque la petición de los trabajadores estaba desproporcionada con las posibilidades del patrón y entonces veamos ahora las consecuencias de que una huelga sea declarada justa o injusta esta vez si la huelga se declara justa los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrón al paro de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan huelgado los trabajadores que con naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario a ver evidentemente cuando una huelga se declara justa la primera consecuencia va a ser un instrumento de formación colectiva el juez le va a dar la razón a los trabajadores obligando al patrón para que se suscriba el pacto colectivo o convenio colectivo de condiciones de trabajo ese es el primer resultado de que una huelga sea declarada justa es le da la razón a los trabajadores y por ende obliga al patrón a contraer valga la redundancia a nuevas obligaciones frente al trabajador lo va a obligar a suscribir el instrumento de formación colectiva la huelga declarada justa por lo que se obliga al patrón a suscribir el convenio o el pacto en donde se reconocen los nuevos derechos o las mejoras en los derechos de los trabajadores ahora la segunda consecuencia es la que acabamos de leer dice que les va a pagar el patrón a los trabajadores el salario por los días que no quieren laborar si la huelga dura una semana o si la huelga dura dos semanas cuando esta termine el patrón tiene la obligación de pagarle a los trabajadores su salario intero como si hubiera elaborado y establece que aquellos que trabajaron en turno se recuerda que la ley nos establece que en ciertos servicios del sector privado tiene que quedar su mínimo el trabajador entiendo el servicio a esos trabajadores se les va a realizar un pago doble en los días que hubieran trabajado pero las consecuencias de que una huelga sea declarada injusta son los siguientes dice si la huelga legal se declara injusta los trabajadores que hayan inaugurado no tendrán derecho a salario por el tiempo que duele la huelga y los que hubieran inaugurado no tendrán derecho a salario domínico esa es entonces jóvenes la consecuencia ¿sí? de si me declararon la huelga legal ¿sí? y nosotros la estallamos como trabajadores pero cuando el juez se pronuncia sobre la justicia o la injusticia de movimiento y el juez determina que la huelga fue injusta es decir que no es imputable al patrón es decir que las peticiones de los trabajadores eran desproporcionadas con las posibilidades del patrón entonces si los trabajadores solgaron tres, cinco o siete días el patrón no tiene la obligación de pagarle sus días de salario y si hubieron trabajadores que estuvieron en el sistema de turno para que no hubiera la merma en el servicio estos trabajadores van a recibir solo el cabo ordinario no van a tener derecho a un pago domínico este es el riesgo digamos que corre el trabajador cuando estalla la huelga de que el dado caso sea declarada injusta va a perder el salario correspondiente a aquellos días efectivamente no la puede dudas o consultas no la ley solo establece que va a poder el patrón tiene derecho a despedir al trabajador cuando ha habiéndose declarado una huelga de salario o una huelga ilegítima o de hecho aquí uniramente en los días de salario en la siguiente clase vamos a ver las consecuencias que tiene para justo o injusto es una pregunta que no hacía ¿no? perdón perdón pero si casi no voy a sacar su suelo ¿entí? ¿no es que? perdón si lo puedo repetir por favor el tribunal indicaba que en el artículo 396 dice que no puede pedirse al respecto o sea que los delegados pueden deberían el decidido que el cariño de su discurso no bien eso es consecuencia inmediata de cuando se declaró la justicia la justicia de la huelga por favor el tribunal se cree forzosamente tiene uno de los delegados que pedir la justicia de la justicia de la justicia del tribunal así cuando dice a partir de ese momento cualquiera puede es lo que decía porque no establece el plazo lo dice debe dentro de los 5 o 6 días puede y le deja abierto el plazo para que el trabajador o los trabajadores decidan si quiere no hablar 3 días 5 días 1 mes etc solo que ya sabemos las consecuencias si se declara en cuesta tantos días como hay en cuesta van a perder derecho a salario pero al final las dos van que son consecuencias si la huelga es justa el patrón tiene que sugerir y su derecho no va a ser correctivo y las seguras consecuencias que nos acabamos de ver y no puede ser y o sea que la medición de pronunciamiento es obligatoria para ambas partes si ambas partes tienen que pedir la huelga que se pronuncie sobre la justicia o la justicia de la justicia cada quien hace un río de cuánto tiempo se va a lograr para solicitar la huelga de pronunciamiento ¿que puede ser contra usted que no le hagan la razón a uno si cuando se ven los trabajadores vuelven un mes hasta el menos bien y la huelga declarada injusta y a los que se van a ver el patrón ¿no? ¿alguna otra duda por su capares? adelante ¿sobre la justicia y la injusticia no? esa es la petición de parte esa es la petición de parte que no puede actuar de oficio es un derecho de las partes ¿alguna otra duda por su capares? adelante ¿alguna otra duda por su capares? ¿alguna? ¿alguna otra duda? bueno si no nos vemos el día fiel por el jueves